Vamos a presentar ya a las cuartas invitadas y a las últimas, a las mechizas Ferrer, Morena y Zoe son de natación de nado sincronizado que representan a la selección argentina. Hola chicas, ¿cómo están? Y muchas gracias por este tiempo. Bueno, hola, ¿cómo están? Primero que nada, gracias por invitarnos. A nosotras nos encanta estar presentes en diferentes ciudades y localidades. Y nada, estamos re contentas de estar acá presentes con ustedes. ¿Y cómo van a encargar este 2021? Me imagino que va a ser con mucha actividad. ¿Qué es lo próximo que tienen y si tienen alguna competencia confirmada? Bueno, nosotras ahora, la semana pasada tuvimos un selectivo, un ranking del país y ese era selectivo para, citaban a 11 para el próximo sudamericano de deportes acuáticos que se hace el 14 de marzo en Buenos Aires. Y justamente este domingo nos vamos a Rosario a entrenar tres semanas a concentrar ahí con la selección argentina. Y el 14 ya nos vamos para Buenos Aires, así realizamos el torneo. Eso es lo que tienen ahora confirmado. ¿Después en la mitad del año tienen algo más o para ahora van paso a paso? Por ahora todavía no hay nada confirmado. Se dicen de varios torneos que hay, que comúnmente son los que se hacen todos los años, pero la verdad que no se sabe si se van a realizar o que tendrían que estar presentes los protocolos y cómo se llevarían a cabo para que se pueda realizar. Pero la verdad que no tenemos nada confirmado. Vamos paso a paso. Por ahora estamos pensando en este que se viene ahora, que es en un mes y después veremos cómo seguimos. ¿Y cómo le afectó el 2020 que estuvieron que estar en su casa y no podían estar con el agua? ¿Cómo fue eso para ustedes? Al principio fue un poco raro. Veníamos de un verano y un año de 2019 muy agitado, de mucho entrenamiento, que nos íbamos todas las semanas a Rosario. En el verano habíamos estado casi todo el verano en Rosario, entonces como parar eso, la primera cuarentena que eran 15 días fue como un, bueno, descansar un poco, pero seguir con el objetivo en la cabeza de que era el sudamericano en ese momento, pero después cuando se fue alargando todo, bueno, ahí tuvimos que cambiar el chip y decir, bueno, entrenamos por Zoom en mi casa, el gimnasio, lo que es la parte de la flexibilidad, lo que es la parte de concentrar. Estábamos tres horas por Zoom todos los días con la selección y cosas aparte del club y ya a mitad de año nosotras nos dieron la posibilidad con cartas y eso a la Confederación de Deportes de poder entrenar en pileta. Así que nosotros en julio empezamos a entrenar de a poco, pero empezar con el ritmo de vuelta y estar enfocadas, que es muy distinto entrenar afuera del agua justamente de nuestro deporte, ¿no? Y usted tiene algún profesor y también tiene otro compañero de la selección argentina que se van comunicando entre ustedes, ¿cómo maneja el tema de la selección argentina? Mira, espera, ¿podés repetir la pregunta porque no se escuchó? Voy a subir volumen un poco, perdón. Sí, sí, que el tema de la, usted tiene un profesor y también tiene un equipo de la selección argentina o cómo es lo de la selección? Sí, sí, sí. Tenemos un grupo que en verdad, bueno, el año pasado, en el 2019 ya éramos un grupo de chicas ya con, tenemos dos entrenadoras que son nuestras entrenadoras del agua y después tenemos nuestra preparadora física y la profesora de flexibilidad y, bueno, en 2019, bueno, entrenábamos con ella en presencial, viajábamos hasta, bueno, principios de 2020 también y después, bueno, se armó un grupo de WhatsApp que en verdad era ahí para transmitir información que era más importante y después se utilizó como medio de comunicación todos los días porque ahí charlábamos básicamente todos los entrenamientos y cuándo se iban a realizar los encuentros de Zoom y todo eso y hasta que, bueno, hablábamos siempre por Zoom, como estamos ahora. Claro. Y para los viajes y los diferentes torneos, ¿usted tiene sponsor, tiene que poner plata en su bolsillo, tiene ayuda? De los que están los torneos que son decretados por selección, que son los de la Confederación de Deportes o el ENAR, si no los pagan ellos los que son los viajes y hay otros viajes que no son pagos, más que nada, nosotros cuando fuimos en los torneos junior, casi todos los pagamos nosotras Mis papás. Mis papás, claramente, y hemos hecho muchas cosas, por ejemplo, en el viaje que fuimos al Mundial, que fue en el 2018, hicimos de todo, lo imposible lo hicimos Vendimos pizzas, rifas, las cocinábamos nosotros, les pedíamos ayuda a otras personas, de todo para poder ir a ese viaje y ahora sí estamos, nos están ayudando una, ¿cómo se dice? Tenemos un sponsor, que es Heracles, que nos da lo que son las mallas, antiparras, borras, que eso a nosotras nos ayuda un montón y ya que es nuestra ropa todos los días, básicamente. Claro, es como nuestra ropa de trabajo, entonces a nosotras nos ayuda un montonazo porque si bien tenemos ropa como ellos nos dan, que son las mallas y todo eso es indumentaria que tiene un valor que es alto, así que con eso es una gran ayuda. ¿Y la gente la ayuda con el tema de la rifa, sabiendo que ustedes lo necesitan para competir, la gente las compra o cuesta un poco vender? Las rifas sí, las rifas me dijiste, justo se tocó. Sí, la rifa sí, ¿la gente las ayuda a comprar o no? Sí, 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 la verdad que nos ayudan un montón de gente, creo que nos hicimos conocidas en Mar del Plata por ese viaje porque muchos nos dicen, ¿ustedes son las que vendían pizzas y rifas? Y les decimos, sí, somos nosotras. Porque en ese año hicimos como mucha campaña acá en Mar del Plata para poder que la gente nos ayude, entonces nos ayudaba gente que ni nos conocía, hemos salido en muchas radios, hemos salido en la tele, diciéndonos todo lo que nosotras hacíamos para poder irse viaje. Aparte mucha gente también nos ayudó con los premios, entonces por ahí era la rifa, valía 50 pesos y no sé, había 20 premios, 25 premios que eran copados, porque la gente era como que, no sé, venían a una amiga de algún lugar y decían, bueno, yo te dono esto para los premios. Bueno, vino otra amiga, bueno, de acá te dono otra cosa y así eran un montonazo de premios y si bien la gente ayuda, también le interesan los premios y todo eso, pero la verdad que fue una colaboración inmensa y nos ayudaron un montón de personas. ¿Y cómo llega su vida la natación? ¿Empezaron juntas? ¿Cómo llega? ¿Y siempre hicieron nados sincronizados o cómo empieza la natación para ustedes? Nosotras de chiquitas hacíamos natación y danza separado y un día mi mamá nos mostró un video de nado sincronizado y nos preguntó si nos gustaba, si nos gustaba. Nosotros le dijimos que sí, que nos gustaba, que era lindo, entonces nos llevó a la pileta donde estaba y hicimos un taller que a partir de ahí nunca más dejamos. Como que unimos los dos deportes, danza y natación, pero siempre desde chiquitas hacemos natación porque mi mamá hizo natación toda la vida, mi papá también, entonces como que está todo relacionado. Claro, y ese primer campeonato que hicieron juntas, ¿cómo se sintieron? Teníamos 10 años, así que mucho no nos acordamos, pero tenemos fotos y algunos videos y cuando nos vemos es como, wow, mirá, nosotras así tan chiquitas, no lo podemos creer, por ahí vemos ahora las nenas que tienen 10 años y decimos, mirá, nosotras, cuando teníamos 10 estábamos igual que ellas, así que lo recordamos siempre lindo. Claro, y estoy viendo acá que ustedes tienen un montón de títulos, medallas, bronce, sumergado juvenil, la verdad que tuvieron un montón de logros ustedes, así que, ¿cómo lo sienten ustedes que tienen tantos títulos? A veces, bueno, cuando justo me pediste que te escriba, ahí recién me pongo a pensar cuántos logros y eso, pero comúnmente así por la vía no es que digo, uh, tengo un montón de logros, no, 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 no somos de esas personas que decís, voy llevando los logros y lo voy diciendo por todos lados, ¿viste? Claro, por ahí vemos que hay muchos deportistas que veo y nosotras vemos y decimos, mirá, vos los Panamericanos y nosotras, obviamente el Panamericano, los que se hacen cada cuatro años que son los de, los que todo el mundo conoce, ay, se me atrevo la voz, los que todo el mundo conoce, por ahí nosotras fuimos a dos, pero que son organizados por la UANA, que son de diferentes, otros Panamericanos, pero son Panamericanos igual, y nosotras fuimos a dos y en uno salimos primeras y en otro salimos terceras con la selección y otro con el dúo, lo que hacemos con nosotras, y yo digo, mirá, yo también fui, o también fuimos al sudamericano y por ahí es como que nosotras nos sorprendimos de la otra persona, pero también nosotras lo vivimos y también tenemos esos logros y por ahí a veces nos cuesta aceptarlo, no aceptarlo, sino como reconocerlo, así que cuando por ahí hay gente que nos dice, claro, porque hay gente cuando nos dice, no, perdón, sí, 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 ustedes tienen todos estos títulos, pero no están pensando todo el día, ganamos esto, esto, eso es lo que me quieren decir. Claro, sí, sí, tal cual, es más, somos bastante tímidas, entonces cuando a veces nos dicen, qué onda, contame los logros, y ahora estamos como ahí, como dos pollitos diciendo los logros, porque nos da un poco de vergüenza, pero porque no queremos sonar agrandadas, viste, y que por ahí encima de mucha gente después habla y dice un montón de cosas, y lo que menos queremos es que la gente diga que no somos agrandadas ni nada, entonces mientras menos información nosotras demos, mejor, pero también sabemos que a la gente le interesa y le gusta saber, así que siempre contamos lo que son más importantes para nosotras, porque tenemos muchos, hay muchos en el año, hay muchos torneos que son nacionales, y capaz que hacemos muchas rutinas con el de nosotras, comúnmente yo hago seis rutinas, entonces puede ser que tenga seis medallas, pero esos son más nacionales, que no resaltan tanto en lo que es, por ejemplo, si tengo que contar todos los logros, te tengo que contar del 2008, y nos quedamos hasta mañana, claro, entonces contamos los que son más importantes, contamos los que son más importantes. Estaba viendo la lista de todo lo que ganaron, y es una lista inmensa de un montón de cosas, y es lo que vos decís, que tienen el año un montón de campeonatos y siempre obtienen alguna medalla, y se hace la lista eterna. Claro, tal cual, tal cual. Y ser hermanas cuando compiten es mucho más fácil, ¿se entienden? A la hora del entrenamiento, yo creo que es un sí y no que está bueno, hay cosas que están buenas porque, bueno, nos entendemos más fácil, no sé si yo le tengo que contestar algo a ella, capaz que se la puedo contestar y a otra persona no, si nos equivocamos, nos equivocamos iguales, o tenemos la misma forma de lo que es la parte técnica de las piernas y eso, que somos muy parecidas, y después en la parte de la competencia sí está buenísimo porque nos entendemos con solo mirarnos, y también la parte del no, es que estamos todo el día juntas, entonces llega un momento que ya no nos queremos ni ver, entonces, pero yo creo que eso a todo el mundo le pasa, y yo creo que aunque no seas tu hermana también te pasa eso, pero nosotros tenemos como la desventaja, entre comillas, de que somos hermanas y después nos tenemos que seguir viendo en nuestra casa. Por ahí, si nos peleamos en el entrenamiento o pasó algo, por ahí con una compañera normal, bueno, terminó el entrenamiento, cada uno se fue a su casa, nosotras terminamos y nos vamos juntas. Claro. Pero la verdad que es un 95% bueno y 5% malo, no es que... Claro. Y también lo que pasa en el entrenamiento, como que queda en el entrenamiento, no es que seguimos después y todo. Claro. Y, ¿cómo es el entrenamiento de ustedes? ¿Lo hacen todos los días? ¿Siempre tiene que ser en la pileta? ¿O cómo es el entrenamiento? Sí. Lo hacíamos... Entrenamos todos los días, de lunes a viernes, a veces sábados, hasta antes de la pandemia entrenábamos de lunes a sábados, pero bueno, por el tema de la pandemia no, entrenamos de lunes a viernes. Entonces, tratamos de entrenar 3 o 4 horas o 2, depende del día, dentro del agua. Y después hacemos un trabajo complementario que es de gimnasio y de flexibilidad. Claro. Que es una hora, una hora y pico. Por día. No más, claro, por día. Y después está la parte del entrenamiento invisible, que es lo que se dice, que es la parte de nutrición, donde vamos al deportólogo y la parte está del psicólogo y la parte del quinesiólogo, que es la parte de recuperación. Que eso también lo hacemos. Tratamos de ir al quinesiólogo para recuperarnos y cuando tenemos algún dolor específico o alguna lesión, tratamos de ir bastante seguido para poder recuperar y estar bastante rápido en la pileta. La parte nutricional también la hacemos una vez por mes. O sea, vamos al deportólogo una vez por mes. Y al psicólogo, hasta antes de la pandemia, digamos, una vez por semana. Pero bueno, cuando comenzó la pandemia, nosotros empezamos antes de la pandemia, digo, en verano. Nosotros viajamos mucho, entonces, como que las sesiones se fueron cancelando. Y después, bueno, empezó la pandemia y nunca más seguimos. Pero, de todas formas, tenemos charla con nuestro psicólogo y cada tanto le mandamos un mensaje. Por situaciones, diferentes situaciones. Pero sí. Sufren muchas lesiones por una competencia. Y el tema de la alimentación, ¿tienen que comer cosas especiales? La parte de lesión no sufrimos tanto. Capaz que tenemos algún dolor en específico. Ponerle, yo en este último tiempo tuve un dolor en la inserción del aductor, pero lo fui trabajando y está mejorando. Más que nada, prevenir, o sea, apenas nos duele ir al kinesiólogo para que después nos transforme en una lesión y tener que parar. Y en la parte nutricional, no es algo específico, depende en la parte del año en la que estemos, si tenemos algún torneo cerca o lo que sea. Depende de la intensidad. Por ahí sí, ahora vamos a gastar mucha energía, nos suben los carbohidratos, si vamos a bajar, nos bajan los carbohidratos. Entonces depende el momento, pero siempre en un estadio y en un balance que no sea comida chatarra ni cualquier cosa, pero tampoco es específico y tampoco nos privamos de, por ejemplo, si un día decimos, bueno, chicos, no sé, nuestros amigos, vamos a comer, no es que decimos, no, no, mirá, no podemos ir, no. No, tratamos de que no sean todos los días, pero algún permitido siempre nos damos. ¿Y por la natación le tocó competir afuera de la Argentina? Sí, fuimos bastante afuera de la Argentina. El primer viaje que hicimos fue en 2011, que fue a Uruguay, y después de ahí fuimos a, en el 2015, que fuimos a Perú con el primer equipo de selección, selección juvenil, y después fuimos a Puerto Rico también con la selección junior y con la selección mayor, y fuimos a, en el 2017, a Chile y a Colombia con selección junior, y después el último viaje que tuvimos fue a Hungría, que fuimos al mundial, en junior, la categoría junior. Así que sí, fuimos bastante. Y además de competir, ¿tú tuvieron la posibilidad de conocer esos países o solamente fueron a competir? Los que pagamos nosotras, a los que nosotros tuvimos que pagar, sí aprovechamos a conocer, menos Puerto Rico, que solamente fuimos a competir y después volvimos. Obviamente que en el medio del torneo sí podemos caminar en algunos lugares, pero no es que me quedo unos días para estar y recorrer la ciudad, no, el país. Sí, Chile tuvimos la posibilidad de ir con mi mamá también, entonces aprovechamos y nos quedamos unos cinco días, una semana, y ahí sí recorrimos un poco. Y en Hungría tuvimos la chance y la suerte de que nosotros competimos, fuimos una semana antes para hacer reconocimiento de pileta, acomodarnos con el tema del horario y todo, y cuando empezó el torneo nosotros competimos al segundo día, entonces nos quedamos todos los demás días que terminaba el torneo, que eran cinco días más, aprovechando recorrer y todo, entonces estuvo bueno eso. ¿Y cuál fue? Porque a veces pasa que... Ah, perdón, sí. Sí, te escucho, no sé si querías seguir contando. No, porque a veces pasa que nos ha tocado competir el último día del torneo, entonces como que los días del torneo te enfocas más en el entrenamiento, a descansar y no tanto a recorrer el lugar donde estás. Claro. ¿Y cuál fue la mejor competencia que le gustó a ustedes, o que se hayan sentido el tío mejor, que capaz que hoy la recuerdan que para ustedes fue, que le gustó o que le encantó competir? El mundial. Sí. El mundial fue el mejor, porque nosotros no sabíamos con quién estábamos compitiendo, no sabíamos, sabíamos que había muy buen nivel, pero tampoco sabíamos cómo nos íbamos a encontrar allá. Entonces habíamos entrenado un montonazo, entonces fuimos y dijimos, bueno, vamos a dar todo y mostrar todo lo que entrenamos, y no tuvimos esa presión de tener que ir a ganarle a alguien. Bueno, vamos y le ganamos a tal persona, o tenemos que ir y ganarle, por ejemplo, no sé, si te fuera a decir un ejemplo, a Brasil. Era como que íbamos y si pasaba, pasaba, y si no pasaba, no pasaba, pero no sabíamos cómo íbamos a encontrarnos. Y en Colombia, cuando fuimos al mundial, demostramos bien lo que íbamos entrenado, y salió muy bueno en la rutina, y agregándole, también le ganamos a Colombia, que era uno de los suscriptivos, que también siempre se tiene uno, porque vas como ganándole a Sudamérica. Entonces, estuvo bueno. Y después de tanto tiempo compitiendo, ¿se siente que tienen un poco de experiencia ya cuando tienen que jugar el próximo mundial, o alguna competencia que ya jugaron? ¿Siente como que ya conocen un poquito más? No sé a qué te refieres cuando decís conocer mucho más, pero es como que a veces siempre tenés, por ahí no sé, decís, bueno, ahora estoy en un torneo nacional, y nada que ver a un torneo mundial, como nos pasó a nosotras, pero siempre están esos nervios, esas cosquilletas en la panza, de decir qué nervios de tirarse a la pileta, y a ver si te va a salir bien, si te va a salir mal. Esa sensación de que te ahogás, pero al final no te vas a ahogar. Es como una mezcla de sentimientos. Y también siempre, apenas vas pasando los años, cada vez se tiene más experiencia. No es que decís, acá ya terminó toda mi experiencia y ya está. Vas sumando y en todo el momento que hagas, ya sea entrenando, yendo a entrenar a otro lugar, yendo a competir hasta, no sé, mínimo lugar, ya tenés experiencia. Entonces creo que nunca se termina eso. Y el día de la competencia, ¿tienen que comer especial, tienen que comer de llanito para estar bien, o eso es normal? La idea es, depende también de cada cuerpo, y cómo lo hagan un, cómo coma cada uno. Hay gente que no necesita comer, y porque se siente que no lo, ¿cómo se dice? No lo baja, no lo hace la digestión. En cambio, nosotras ponele, yo, si me como, por ejemplo, un plato de fideos, antes de la competencia, que es lo que siempre se hace, porque tarda menos la digestión, en cambio, la proteína no. Entonces, yo con un poco de comida, yo ya estoy bien. Tampoco es que digo, bueno, me voy a comer un plato de fideos gigante, pero un poquito como por lo menos tener la panza llena, y no tener que estar sin nada a la hora de competir. Claro, también, ahí van también de la mano los nervios, por ejemplo, ahora la semana pasada, que tuvimos este torneo, competíamos a la tarde, más o menos a las 3 de la tarde, y yo no estaba, no estábamos nerviosas, entonces, pude comer como tranquila, relajada, pero por ahí se hubiera sido otra competencia, y por ahí estaba más nerviosa, capaz no hubiera comido tanto. También depende el momento y el coso, pero siempre se trata de comer lo mismo, que son un plato de fideos, que no lleven carne. ¿Y la familia, a usted siente el apoyo de cada competencia? Como me encontré al principio de la nota, como que su mamá, como que le propuso ir un poco a natación, así que me imagino que la familia siempre apoya. Sí, sí, mis papás y mi hermano, y en verdad, todas las familias siempre están presentes, y siempre nos ayudan, y siempre nos apoyaron, desde que éramos chicas, nos llevaban a todos lados, nos llevaban a los torneos, nos iban a ver, por ahí había un torneo en Buenos Aires de 5 días, ellos iban los 5 días, nos veían, y siempre nos dicen, creo que nos ponemos más nerviosos nosotras, nosotros que ustedes, así que, si ellas están como, como nosotras, como si se tuvieran que tirar al agua ya, así que, como si se tuvieran que tirar al agua con nosotros, con nosotras dos, pero sí, siempre nos apoyan, y se siente un montón el apoyo de ellos. y el lunes, y el lunes, se van para Rosario por algunas semanas. Sí, el domingo a la noche, nos vamos el micro y nos vamos, y nos vamos tres semanas a Rosario, y una semana a Buenos Aires, así que estamos un mes, afuera de mi casa, preparándose a todo, porque son bastantes días, así que, nada, concentrarse en eso, y prepararse para el torneo. Exacto. Buenísimo, chicas, les quiero agradecer este tiempo, lo mejor, y que este 2021 sea de competir, seguramente vamos a seguir charlando, para ver cómo le va en los diferentes campeonatos, como dije recién, agradezco mi tiempo, no sé si ustedes quieren agregar algo más. No, agradecerles, y nada, que agradecerles por tomarse su tiempo, y llamarnos a nosotras, y que nos tengan en cuenta, para contarles nuestra experiencia, así que nada, muchas gracias. Vale, gracias, y lo mejor, y estamos en contacto. Dale, muchísimas gracias. Dale, hasta luego, así pasaban las mechizas, Moporena y Zoe, Ferrer de natación, de nados sincronizados, que representan a la selección argentina, y ya llegamos al final de Rock and Go, este programa 121.